este reloj de la serie G-Shock Master of G la verdad es que es una bestialidad de este GPR B1000 ronda por ahí de los 22 mil pesos entonces si tú quieres un reloj realmente con ciertas características G-Shock triple sensor que cumpla con funciones como gps dos tipos de carga ya puede ser solar o a través de energía directa corriente este completamente rudo y con características que van a van a salir normalmente de lo que G-Shock ofrece yo te diría agárralo tómalo y dártelo porque vale en realidad la pena es una pieza de para viajar a mí me ha parecido completamente cómoda puedes lavar porque lo puedes golpear porque puede llover porque te puedes caer porque tiene mil funciones que me van a permitir no preocuparme por un reloj cuando estoy generando un viaje o que te permitan tener mayor rudeza que lo que un G-Shock necesitas pues normalmente